Y se encuentra desubicado ¿Dónde demonios estoy? Bienvenido al cielo hermano mío Así es Ayer cuando te fuiste a dormir Un asesino mató a tu vecino y Si me das dulce de leche Después se pasó a tu casa Y te mató mientras te parabas para ir al baño San Pedro por favor No quiero estar muerto Quiero estar vivo con mi familia Está bien Pepito Te daremos una segunda oportunidad Pero Tu cuerpo fue sepultado Así que tendrás que regresar a la tierra Con un cuerpo de gallina Tómalo o déjalo Está bien Lo que sea con tal de estar cerca de los míos ¿Quién demonios eres tú? ¿Y qué haces en mi granja? Soy una gallina No, tú no eres una gallina ¿Crees que soy estúpido? Se lo juro señor Me mandaron del cielo así Porque mi cuerpo está enterrado Y yo no quería morir A ver, a ver Si eres una gallina Pon un huevo aquí Por favor señor Tiene que ayudarme Le juro que soy una gallina Pero no sé poner huevos Enséñame cómo Y le juro que pondré los mejores huevos Está bien Mañana te veré en el campo Para enseñarte cómo poner huevos Lo primero que tienes que hacer Es sentarte Y después pujar Pujar con mucha fuerza Y a pesar de que Pepito Pujaba con todas sus fuerzas No salía nada Pasaban los días Y el granjero insistía en ayudar a Pepito Pero Pepito Por más que pujaba No lograba sacar nada Hasta que un día Venga Pepito Más fuerte Más fuerte Ya falta poco Más fuerte Puja Puja Despierta Pepito Dime qué demonios está soñando Porque cagaste toda la cama El chiste que acabamos de ver Lo envió Iván Medici Sigan comentando en la parte inferior Y tu chiste puede ser elegido Para próximos videos ¡Adiós!